TORTA, QUIERO, YO QUIERO, YO SI QUIERO, YO LO QUIERO, AMORZARLO TORTA, TORTA, NO LO AGUANTO, SI LO AGUANTO, YO LO QUIERO, DAMME LA TORTA TORTA, QUIERO, YO QUIERO, YO SI QUIERO, YO LO QUIERO, AMORZARLO TORTA, TORTA, NO LO AGUANTO, SI LO AGUANTO, YO LO QUIERO, DAMME LA TORTA La torta, yo tengo hambre y yo no lo... La torta, quiero, yo quiero, yo sí quiero, yo lo quiero, amorzarlo, torta... La torta, yo tengo hambre y yo tengo hambre y yo tengo hambre y yo tengo hambre... La torta, yo tengo hambre y yo tengo hambre y yo tengo hambre y yo tengo hambre...